Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo de Confama, Seipa Business School y el círculo de conocimiento de coordinadora. Nuestro siguiente invitado es Carlos Alberto Castro Otálvarez, que es el gerente de Nelfruit, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de barras de cereales con alto valor nutricional para generar hábitos de alimentación saludables. Bienvenido Carlos Alberto a esta maratón de emprendimiento. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Si nosotros somos productores y comercializadores de barras de cereales, pues promoviendo así hábitos de alimentación saludable en los consumidores. Ahora mismo estamos en todos los mercados saludables de la ciudad de Medellín y en otros sectores, pues en otras ciudades tenemos distribuidores. Bueno Liliana, este hombre nos trae aquí a la palestra un tema que es bien interesante y es desde las alianzas, que siempre hemos dicho, es muy importante hacerlas, pero también él dice, hay que identificar y saber cuándo hacerlas. ¿Qué fue lo que les pasó y por qué han tenido ese aprendizaje como emprendedores? A ver, fue un momento con lo que estamos hablando ahora mismo sobre recursos. Queríamos salir de pronto, no teníamos el conocimiento o el aprendizaje en el momento adecuado y quisimos unirnos a unas personas o a una persona que pronto no tenía la capacidad ni ella ni yo del conocimiento de eso. Entonces nos dio cierto dinero y cometimos el error y ahí hubieron problemas judiciales, ahí ya el mundo casi se me enreda, entonces muchas cosas. Entonces hay que aprender, hay que aprender a saber en qué momento hay que hacer esas estrategias. Entonces es como lo, es muy interesante lo que, el tema que están hablando ustedes ahí, porque como empresarios, microempresarios queremos salir corriendo momentos que tenemos que estar gateando a veces, aprendiendo cómo debemos de hacer las cosas. Entonces eso fue lo que me enseñó eso, quise también empezar a ingresar personal donde yo no tenía la capacidad de, porque podía producir mucho, pero no tenía la capacidad de poner en el mercado ese producto que hacía. Entonces eso era, eso fue lo que pasó, eso es lo que nos enseñó. Yo quiero escuchar el análisis de Liliana sobre esa situación. No, definitivamente. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de ángeles inversionistas, más que hablar únicamente de dinero, o sea, de capital líquido, hablamos de capital inteligente. Porque necesitamos una persona que no solo ponga recursos económicos, porque muchas veces nos trae son problemas, sino que es una persona que nos traiga experiencia, visión, que nos abra mercados y que conozca el negocio. El mejor socio es aquel que genera valor al negocio a través del conocimiento. No es el capital por el capital. No, muchas veces es peor y aquí tenemos un claro. Hay, este ejemplo yo creo que nos va a servir muchísimo de lo que no se debe hacer en ese caso. No, sí, y muchas veces, a veces hay gente que están buscando, es como la oportunidad de a veces de quedarse con tu conocimiento. Con la empresa. Sí, entonces, eso me ha enseñado y muy importante lo que están hablando, inclusive ese tema es el que estoy yo ahora mismo, porque inclusive tengo ya desarrollado el empaque, tengo desarrollado otra nueva imagen y no la he podido sacar por cuestiones de capital. Bueno, hay un segundo aprendizaje que usted nos quiere plantear acá, que es el que un emprendedor debe ser más competente día a día. ¿Por qué eso? A ver, ¿por qué debe ser competente? Por lo que acabamos de hablar, porque hay que capacitarnos, tenemos que capacitarnos y eso es lo que he aprendido y eso es lo que me enseñó Interactuar. También estoy en Interactuar, aprendí sobre el manejo de costos y aprendí sobre el manejo de redes sociales. Entonces, eso es lo que nos ha hecho conocer más el negocio, porque yo cuando comencé no sabía nada de esto y entonces este mundo es un mundo muy grande, es un mundo donde nos abre miles y miles de puertas, miles de conocimientos y entonces uno empieza a ver cosas, uy, ¿qué? Esto no lo sabía y entonces empiezan a ver muchos temas que hay que manejar. Bueno, ¿por qué hacer negocios con ustedes? A ver, en Enerfrut nos apasiona elaborar productos que promuevan hábitos de alimentación saludable, con ingredientes con alto contenido nutricional y además queremos darle una experiencia nueva a nuestros consumidores, generando así una experiencia inolvidable y a la vez muy nutritiva. Carlos, ¿cuál es su pregunta para Liliana sobre este tema de financiamiento? A ver, es muy claro, ya hemos hablado sobre el tema, entonces yo quería preguntarle a ella, ¿quién me recomendaría a ella? ¿a qué fuente debo de ir? ¿si un ángeles inversionista? Ese tema lo he escuchado desde que me gané Capital Semilla, pero nunca lo he tocado. Entonces, sí me gustaría, me gustaría porque antes de conseguir socios quisiera conseguir gente que verdaderamente apoye y crea lo que nosotros hacemos. Claro que sí, existe precisamente en Antioquia, tiene sede la red de ángeles inversionistas, esa red de ángeles inversionistas es operada desde Créame, se pueden comunicar al 444-6644 a través de Harold, es quien dirige en este momento la red de ángeles inversionistas. Próximamente esta red tendrá sede en la nueva sede de la Cámara de Comercio del Poblado, allí también estará. Excelente.